Sirva trago y más trago mi amigo Que yo sé que con copas la olvido Beberé hasta perder el sentido O hasta ahogarme en copas de vino Si no puedo sacarte del pecho Yo me arranco de un tajo la vida A ver si yo cortando mis venas Saco este dolor que me quema Me voy a cortar las venas Si no logro matar esta pena Con mi sangre escribiré tu nombre Y en la copa verteré el veneno Y beber y vaciar botellas Mientras salga la sangre de mis venas Y en un charco de sangre y licor Para siempre olvidarme de ella Me voy a cortar las venas Si no logro matar esta pena Con mi sangre escribiré tu nombre Y en la copa verteré el veneno Y beber y vaciar botellas Mientras salga la sangre de mis venas Y en un charco de sangre y licor Para siempre olvidarme de ella Y en un charco de sangre y licor